¡Espectacular! ¡Oscar Tunjo en cabeza! Hola, ¿cómo están? Soy Oscar Tunjo, automóvilista colombiano y quiero invitarlos este viernes a las 6 de la tarde a que nos acompañen en el vivo que estaremos haciendo en Vive Tu Auto en Instagram junto a mi gran amigo Juan Pablo Oregón donde estaremos hablando de automovilismo, de los autos de carreras y de los autos de calle ¡Los espero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!